Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Inneta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo otro capítulo de emblemas y nos toca romper Ralf, que es de los más fáciles también porque solamente gastamos cubos. Es muy sencillo de hacer, ya sabéis que me podéis decir en los comentarios cuáles queréis que sean los próximos emblemas en que salgan en el canal. Los intento hacer todos de una manera muy sencilla para que pueda hacerlo todo el mundo. Y bueno, espero que os guste y espero que os salga. Ya sabéis, comentadme abajo después de la descripción qué emblemas queréis que salgan en el próximo vídeo. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.